...difundidos del Banco Central, porque la economía uruguaya creció 1,6% en 2018 y de esa forma completó los 16 años consecutivos de expansión, pero se frenó en los últimos tres trimestres de 2018. Y vamos a hablar de este y otros temas con Gabriel Odón, economista y doctor en Historia Económica de CPA Ferrer. Buenos días, gracias por acompañarnos hoy. Buenos días. Buenas tardes. Dejemos a los niños tranquilos que tenemos otras cosas de qué preocuparnos. O al revés, capaz que dejemos a la economía tranquila porque los temas son más importantes. Sí, bueno, ¿cómo ves los resultados que se difundieron ayer? Bueno, en realidad están en línea con lo que nosotros esperábamos, pero un poco peor de lo que nosotros esperábamos. Nosotros teníamos una mirada de crecimiento de 1,9 para este año y fue 1,6. Además el dato oficial divulga tres trimestres de caída consecutiva de actividad. Eso técnicamente con los datos oficiales debería configurar una recesión. Nosotros tenemos un procedimiento de desestacionalización de las series y un análisis intertrimestral que es distinto al que el Banco Central usa. Cuando hacemos eso no nos dan tres trimestres de caída consecutiva, nos da que el último efectivamente sí y el anterior no. Pero lo que está claro es que la economía está estancada. Ese es el diagnóstico que nosotros teníamos hace dos trimestres y esto lo confirma plenamente. Y que en el escenario externo que tenemos y regional en particular, esto configura un escenario difícil para los próximos 18 meses. Una economía que no cae, pero que va a crecer muy poco o prácticamente nada. Claro, es un 1,6, usted les da un 1,9 y ahí había seis décimas explicado por el efecto de la refinería de ANCAP. Sí, correcto. Nosotros cuando descontábamos el efecto de la refinería de ANCAP estábamos en 1,4. Ahora cuando descontábamos el efecto de la refinería de ANCAP en el dato oficial estamos en 1,1. O sea que en realidad la economía está creciendo al 1%, es el dato que deberíamos tomar. ¿Qué implica eso, Gabriel, para el que no entiende todo el concepto de economía estancada? ¿Qué quiere decir la calle? Concretamente lo que quiere decir es que la economía no crece y no crece durante un periodo prolongado. Esto es que la inversión está en el mismo nivel que tenía hace 12 años, el empleo está en el mismo nivel que tenía hace 12 años y no tiene con este escenario... 12 años, ahí te ponés mucho más largo en el ciclo. Claro, en el empleo estamos en 2007 y en el empleo estamos en 2005. Estamos en una economía que esencialmente volvió para atrás unos cuantos años en términos de lo que eran variables relevantes, inversión y empleo. Pero lo que quiere decir es que el escenario para el clima de negocios es un escenario rugoso, es un escenario incierto y eso hace que los empresarios, quienes toman decisiones de inversión y que son los que finalmente fomentan la creación de empleo, no están tomando decisiones porque observan un escenario internacional complejo, un escenario regional convulso, particularmente de Argentina, y una situación económica en Uruguay que está estancada con precios que no favorecen. Entonces, en realidad lo que la mayoría de los agentes está haciendo es no desarmar nada de lo que está haciendo, pero probablemente no tomar decisiones nuevas y eso nos deja por delante un año chato. Por ejemplo, nosotros tenemos una perspectiva de crecimiento para este año que la teníamos hasta ahora en 1%, en torno al 1% para 2019, pero la estamos revisando en este momento de la baja, probablemente la pongamos más en 0.6, 0.7 para 2019. Gabriel, si analizamos las causas, y te pregunto por las causas de estos números, ¿dónde están? ¿Están en lo exterior, en la situación exterior o está en la estrategia del equipo económico? Bueno, la economía, ya a partir de... Primero, miremos que la región atravesa una situación muy compleja desde 2014, de hecho, el hecho de que Uruguay haya seguido en terreno positivo después de los años que Argentina y Brasil han tenido, demuestra cierta capacidad de resistencia o desacople de la economía uruguaya. Uruguay recibió un shock externo significativo después del 2014, sobre todo en 2015, una pequeña ayuda de Argentina en 2017 cuando Macri implementa su plan y aprecia su tipo de cambio, pero claramente el escenario regional es el escenario negativo. O sea que hay un primer efecto que es que aquel escenario tan favorable que tuvimos hasta 2014 se fue diluyendo. Por otro lado, lo que tenemos es una escasa capacidad de reacción de la política económica a lo largo de este periodo. Esta situación de que el escenario externo era negativo y que no iba a volver a ser tan favorable, era bastante clara que se fue gestando. Bueno, de hecho los analistas privados lo vinimos advirtiendo durante todo este periodo y desde el gobierno, por distintas circunstancias, se adoptó una actitud de ir colocando algunas modificaciones con el propósito de evitar que la situación fuera peor, pero esencialmente esperando que algo viniera que nos rescatara de este escenario de bajo crecimiento. De todas maneras, no hay que perder de vista que Argentina viene, está contrayéndose a un paso muy importante a lo largo de este año, con sectores que caen más de 10% en términos interanuales, que Brasil apenas está rebotando y que Argentina tiene una recesión por delante muy fuerte y Uruguay, habitualmente muy expuesto a la situación regional, ha logrado resistir. O sea, este dato tiene una lectura doble. De un lado, Uruguay resiste mejor que en el pasado, del otro lado, la economía uruguaya está lejos de volver a recuperar los niveles de actividad. Mira, en un año electoral esto ya es el terreno de debate político, porque aparte ha sido uno de los caballitos del discurso del gobierno, es decir, bueno, venimos desde 16 años de crecimiento, de corrido. ¿Qué hizo, o mejor dicho, qué pudo haber hecho el gobierno que no hizo y qué hizo que no fue suficiente, es decir, para estar en este escenario, digamos? Bueno, ¿en cuánto rato tenemos? No, es una pregunta muy difícil y además siempre hablar de contrafácticos, o sea, ¿qué habría que haber hecho? Supone que yo diga qué cosas se deberían haber hecho y asumir que... Salieron bien. Que salieron bien o que la realidad no tuvo estos efectos que hubieran neutralizado eso. Es un terreno especulativo, pero igual se puede contestar. A ver, yo creo que está claro que el ciclo de commodities se agota en 2014 y ahí Uruguay tenía una estructura de precios relativos, o sea, un nivel de precios que no era el adecuado para insertarse en una nueva realidad y que lo que está claro es que para que Uruguay crezca a largo plazo, el sector transable, o sea, el sector que comercia con el exterior, sobre todo el sector exportador, es el motor de crecimiento de largo plazo. La economía uruguaya puede resistir un año, un año y medio, sin que ese sector se mueva con dinamismo, pero cinco años de sector afectado a la larga terminase en una situación de bajo crecimiento. Con lo cual, el menú de políticas macro que Uruguay tenía al arranque de este gobierno, fiscal, de ingresos y monetario, debía ser revisado a la luz de que el ciclo externo había terminado. Nos dejó caros para el nuevo externo. Nos dejó muy caros, pero además nos dejó con poco margen de maniobra. Ese era parte del problema, cuyo pecado original no está tanto en esta administración, sino en la anterior. Porque llegamos a ese momento de desaceleración con una situación fiscal ya erosionada. Con lo cual, este gobierno debió arbitrar dos ajustes fiscales en un contexto de desaceleración de la economía. Parte de eso es porque habíamos estado expandiendo fiscalmente cuando la economía crecía. O dicho en otras palabras, habíamos acelerado en bajada y entonces tuvimos que terminar frenando en su vida. Eso nos volvimos pro-cíclicos y eso es parte de lo que la política nos ayudó. O sea que en realidad, yo diría, el manejo macroeconómico en términos de su consistencia, desde el 2012 en adelante, sufrió distintos problemas. Fuimos expansivos cuando debimos ser contractivos en la última parte de la administración de Mujica y tuvimos que ser contractivos en esta administración porque habíamos sido expansivos en la anterior y no logramos recomponer de manera rápida los precios relativos. Y no le devolvimos al sector, digamos, exportador, niveles de rentabilidad como para poder haber invertido y haber dinamizado un poco más ese sector y lo que derrama que es más de lo que la gente suele pensar. Ya sabemos que el crecimiento fue 1,6 el año pasado cuando se había proyectado 2,5 en la rendición de cuentas. Ahora vos hablás de 0,6, 0,7. Para el año que viene, ¿no? Para 2019. ¿Qué va a 2019? Para este año. Para 2019 y lo proyectaron en la rendición de cuentas era 3,3. ¿Eso qué implica? ¿Para dónde va ese gasto, ese ingreso que no se va a generar? En realidad, a perforar, alta probabilidad de que el resultado fiscal se perfore más. El déficit aumente. A ver, si en ausencia de medidas del gobierno para adaptar la trayectoria del gasto a esta nueva realidad que va a imponer menor recaudación, el déficit fiscal no tiene chance de mejorar. ¿Qué medidas podría tomar en lo que queda del año? Todas las que te puedas imaginar, desde aumento de impuestos a reducción de gastos. Pero si el año electoral incide mucho. Pero si el año electoral es difícil que esas medidas sean tomadas. Tenemos que pensar que va a ir a déficit para el gobierno que viene. Yo creo que, a ver, aquí podría haber un factor que amortiguara este escenario de desaceleración más intensa todavía, que es la maduración de algunos de los proyectos de obra pública que están previstos. Algunos del ferrocarril, otros las PPP educativas y viales, que están en proceso de ser terminados sus cierres financieros, en algunos otros casos están empezando a lanzarse. Bueno, eso podría hacer que ese 0,6 tuviera una noticia positiva en el segundo semestre. Yo tengo la impresión de que no va a ser así porque no hay tiempo. Pero, y por lo tanto, la impresión nuestra es que la situación fiscal va a deteriorarse. Gabriel, tengo una deuda en dólares con Juancho y que le tengo. No nos olvidemos de una cosa, efectivamente, el déficit fiscal que debemos tener en la cabeza de los uruguayos es de 4,3 del PIB porque es el resultado que descuenta el efecto 50 dólares. Pero al mismo tiempo, no debemos parar de vista que lo que se lee desde el punto de vista de contabilidad pública, lo que se lee en el exterior y lo que lee cualquiera que esté analizando Uruguay es no la deuda presunta, sino la deuda real. Y hoy en Uruguay, cuando el dinero de los 50 dólares efectivamente entró a las arcas públicas, por lo tanto, nuestra situación fiscal hoy es ambivas. Va a deteriorarse, sí, pero no... No luce tan mal para afuera. Para quien lo mira afuera y que provee financiamiento, esto es una situación como... Dentro de dos años va a ser una situación peor, eso seguro. Y antes de ir a la deuda que tiene Jaime, quería preguntarle por qué no. En año electoral, justamente, Mujica dijo, nadie quiere hablar ahora de la reforma jubilatoria y el déficit que está allí, pero sí dijo de aumentar cinco años la jubilación. ¿Cómo podría ser esa reforma? El tema de pensión es un tema mucho más complejo, que no tiene efectos inmediatos, tiene efectos de mediano plazo y no va solamente, en mi opinión, por una reforma paramétrica. Aquí probablemente el próximo gobierno tenga que ir a una reforma que incluye extensión, alargamiento de los plazos para obtener jubilación, modificación de tasa de reemplazo y otras cosas. En Uruguay seguimos teniendo regímenes jubilatorios especiales para colectivos que tienen jubilaciones superiores al promedio que son deficitarios. Esto es un tema de compleja resolución, porque tiene efectos sobre la distribución de ingresos bien complejos. El próximo periodo de gobierno va a tener que acometer una discusión de reforma de pensiones que incluye temas paramétricos, como algunos de los que mencionó el expresidente Mujica, y otros temas más estructurales. Habrá que ver si hay mayorías parlamentarias, si hay claridad suficiente para ponerlo sobre la mesa. Seguramente vayamos a una discusión de cuentas nacionales sí, cuentas nacionales sí. Vamos a ir a una discusión similar a la del 96, una discusión larga, que va a ser más corta mientras más estresante sea la situación fiscal, y más larga mientras más holgura tengamos. Pero me tengo que preocupar por el precio del dólar, porque le estoy debiendo dólares a Juanchi. Y bueno, el precio del dólar, si fueras argentino tendrías que preocupar. En Uruguay, por rebote, generalmente tenés que preocuparte. De todas maneras, esto es como tiene un efecto hacia un lado y es un efecto hacia el otro. En el mundo el dólar va a tener una tendencia a apreciarse menos. O sea, a diferencia de lo que pasó el año pasado, cuando todos esperábamos aumento de tasas importantes en Estados Unidos y el dólar subía de manera consistente con eso, lo que tenemos ahora es que seguro en 2019 la Reserva Federal ha decidido hacer una pausa en su corrección monetaria y por lo tanto el dólar no tiene presiones globales hacia el aumento. Desde esa perspectiva, mejor. Pero el problema que tenemos acá es que Argentina tiene un escenario muy complejo, en mi opinión muy probablemente Argentina vaya a una reestructura de deuda pública, la discusión es si es ordenada o no ordenada y cuándo, y eso va a provocar volatilidad cambiaria seguro de aquí a fin de año. Con rebote a nosotros. Y eso para Uruguay siempre tiene un rebote. Habrán visto que el Banco Central, la diferencia de lo que pasó el año pasado, en el escenario cuando el dólar tiende a irse, no lo ha estado combatiendo, o sea, está dejándolo ir, lo cual en mi opinión es la respuesta adecuada, y por lo tanto seguramente en Uruguay veamos un deslizamiento no dramático, salvo que ocurriera algo muy complejo en Argentina, pero sí un escenario de depreciación mayor, por lo tanto, tanto las personas que deben dólares como las personas que tienen, o nuestro consumo en dólares se va a ver resentido. De hecho, por primera vez desde el 2016, el dato de consumo da contracción, y la razón principal por la que se contrae son los bienes de consumo duradero, esos esencialmente son bienes automóviles, electrometrios, que están atados al dólar. Ya la reacción nuestra está empezando a mostrar que el dólar subió más de lo que nosotros pensábamos, y estamos en precaución, y compramos menos bienes de ese tipo, que son típicamente bienes de confort, que son prescindibles. Bien, Gabriel Odone, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda en desayunos.